Aquí hay una pregunta, ¿qué porcentaje de gamers crees que usan trucos? Piénsalo bien, ¿cuántos los usan para atrapar a todos los pokémons, generar cualquier elemento de Minecraft o bloquear a sus enemigos en Call of Duty? ¿Quizás el 25%? ¿El 30%? Bueno, según una encuesta del proveedor de software para entrenadores, Flitch, un asombroso 57% de los gamers admitió haber hecho trampa. De manera anónima, obviamente. Si bien el uso privado de trucos en juegos para un solo jugador no afecta negativamente a nadie, transmitirlos, usarlos para romper récords mundiales públicamente, o jugar con ellos en juegos multijugador masivos e incluso en torneos, es un gran problema. La necesidad de hacer trampa solo por ser popular se ha salido de control, pero no todo el mundo se sale con la suya. Con eso, echemos un vistazo a más gamers que fueron atrapados haciendo trampa. Mingo Style Tom Tommy Traoran es un jugador veterano de Call of Duty que desde 2010 forma parte de equipos profesionales que han ganado más de 70 partidos de torneo. Es justo decir que Tommy conoce bien este juego. Entonces, cuando se enfrentó al streamer Mingo Style en los cuartos de final del torneo de juego 2 vs 2 Warzone Checkmate en 2020, que tenía una proporción extrañamente alta de muertes por muerte de 5.2, Tommy sospechó. Él y su compañero Al MXND cuestionaron los movimientos de Mingo Style y le pidieron que instalara una cámara de monitor para asegurarse de que no estaba haciendo trampa. Mingo Style no tuvo opción, pero luego en un acto de pura idiotez se expuso para que el mundo lo viera. No, no. ¿Cuándo le digo eso? Lo viste. ¿Lo viste? Veámoslo de nuevo. Mira las imágenes de la cámara de su monitor aquí. ¿Eh? ¿Ahí está? Lo hemos cubierto suficientes veces en partes anteriores de esta serie para saber que ese pequeño cuadro emergente gris es nuestro viejo amigo NG Nonning. Este es un software de trucos que ofrece de todo, desde inbots que permiten a los jugadores bloquear a sus oponentes, hasta wallhacks, lo que les da la ventaja injusta de ver a través de las paredes el territorio. Los seguidores de Tommy rápidamente lo alertaron sobre el desliz de Mingo Style, y Tommy lo crucificó con razón. Pero Mingo Style tenía una excusa. ¿Sólo una imagen? ¿La que decidiste en tu sabiduría infinita que apareciera a mitad del torneo? Eso sí que es una verdadera lógica intelectual. Pero Mingo Style insistió que era la verdad, llegando incluso a afirmar que era solo una imagen de Twitter, y que todo era solo una broma. Tommy, que no estaba dispuesto a dejar pasar el asunto, le pidió a Mingo Style que le enviara la supuesta imagen que había mostrado. Y fue entonces cuando Tommy lo destrozó. Estaba claro que Mingo Style había enviado una imagen completamente diferente. En Checkmate Gaming ignoraron sus mentiras y le prohibieron entrar, lo que el sitio de transmisión de Twitch también hizo poco después. Sin embargo, se mantuvo activo en las redes sociales y finalmente admitió haber usado trucos mientras señalaba con el dedo a otros posibles tramposos, lo que no le ganó atención en absoluto. Si tan solo hubiera proporcionado alguna prueba de que estaban haciendo trampa usando, no sé, una imagen quizás. Lo único más frustrante que ver a alguien haciendo trampa descaradamente es verlo transmitir mientras hace trampa descaradamente. Ya sabes de lo que estoy hablando. Generalmente streamers de Call of Duty cuyo juego tiene cuadros rojos y amarillos alrededor de todos sus oponentes. Saben que con su falta crónica de talento, la única forma de hacerse notar como streamer es usar abiertamente estos trucos. De lo contrario, nadie les prestaría atención. Eso es lo que un streamer de Facebook Gaming con el nombre de Mr. Slazy o That Shark Gaming está muy feliz de hacer. Oh vaya, y sí que fue algo muy triste. Bueno, en 2021, Mr. Slazy estaba usando su estrategia habitual de transmitirse arruinando juegos para otras personas solo para aumentar su ego súper frágil, cuando eliminó al jugador equivocado. Era alguien con quien muchos de ustedes posiblemente estén familiarizados. Vickstar123 o Vick para abreviar. Parte del famoso canal de YouTube Sidemen. Estaba jugando Call of Duty Warzone con algunos amigos cuando notó la grandiosa puntería de Mr. Slazy. Y cuando el equipo lo buscó, todos encontraron su pequeño canal de transmisión. Entonces, Vick decidió brindarle la atención que ansiaba desesperadamente, al entrar en la transmisión de Mr. Slazy para que la vieran sus millones de suscriptores. Vick y compañía continuaron burlándose de Mr. Slazy alentando a las personas en el juego a denunciarlo mientras se reían de su terrible juego y criticaban al desarrollador del juego, Activision, por una falta tan notoria de control de trampas. Y luego, finalmente, Mr. Slazy obtuvo exactamente lo que merecía. ¿Con toda esa trampa sigues perdiendo? ¡Qué vida tan triste! Oh, amigo, después de ser criticado por Vick, Mr. Slazy pronto se deshizo de su cuenta de Facebook Gaming. ¿Qué? ¿Fue demasiada atención para él? PaiPaiPK No solo en los juegos de tipo mainstream la gente hace trampa, y los jugadores de Crunker lo saben muy bien. Este juego free-to-play es un videojuego en primera persona como Call of Duty, pero con estética de Roblox. Un videojuego en primera persona para niños, por así decirlo. Y no siempre son los adultos los que usan trucos, como demostró muy bien el gamer y streamer PaiPK. En 2018, este niño tuvo la brillante idea de transmitirse a sí mismo hackeando a Crunker con un aimbot y utilizando wallhacks a unas tres personas. Oh, come on. Sí, incluso con los trucos todavía no era muy bueno. Lo cual es algo que la pequeña comunidad de Crunker pronto se dio cuenta. Las imágenes de PaiPaiPK transmitiendo sus trampas se publicaron en el subreddit de Crunker, donde la comunidad lo criticó. Eventualmente, alguien buscó su página de perfil y presionó al equipo del juego para que lo bloqueara. No pasó mucho tiempo antes de que la cuenta tuviera marcada la palabra hacker, y PaiPaiPK desapareció rápidamente tanto de Crunker como de Twitch. Bueno, niño, tal vez intentes esto de los juegos de nuevo cuando llegues a la pubertad. Al menos entonces habrás logrado algo. Bueno, con suerte, incluso si eres tan inexperto como PaiPaiPK, todavía puedes presionar los botones de me gusta y suscribirse. ¿Listo? Muy bien. ¿A quién tenemos ahora? The Austin U.S. En 2022, The Austin U.S. decidió probar suerte en la transmisión de Call of Duty en Twitch. Es una escena muy competitiva, pero su puntería era impecable, y su instinto con respecto a la ubicación de sus oponentes era increíblemente preciso. Fue su increíble habilidad lo que hizo que algunas personas se interesaran, y no en el buen sentido. No pasó mucho tiempo antes de que lo acusaran de hacer trampa, y después de que suficientes personas comenzaron a exponerlo, se apresuró a confesar que usaba un aimbot. Pero esa no fue la mejor parte de atraparlo. Varios meses antes de las acusaciones, The Austin U.S. estaba en una transmisión, y aparentemente olvidó que el mundo podía ver su pantalla. Ya sea sin darse cuenta o simplemente como un tonto, procedió a transmitirse visitando el sitio de trucos Phantom Overlay. Fue a iniciar sesión lo que llenó sus datos automáticamente, mostrando que ya tenía cuenta con ellos, antes de exponer una pequeña lista de todas sus órdenes de trampas anteriores, que totalizaban unos 195 euros, alrededor de 200 dólares. La mayoría de estos eran para Call of Duty Vanguard, el juego que estaba jugando en ese momento. Mmm, ciertamente explica esa relación de 4.8 bajas por muerte. Pero realmente, ¿por qué gastarías tanto dinero en trampas? Si tanto quieres vencer a alguien, ¿por qué no usar ese dinero para comprar un juego más fácil que incluso los niños puedan jugar? ¿Puedo sugerir Crunker? Flow B El speedrunning de Minecraft Random Seed es un tipo muy particular de speedrunning. A diferencia de la mayoría de los juegos que requieren principalmente memoria muscular y técnicas refinadas para pasar un buen rato, en Minecraft requieren una lógica sólida y una habilidad matemática aguda, porque el mapa en el que se genera es diferente cada vez. Son lo que se conoce como Blind Runs, y en 2021 el speedrunner Flow B, o Toxic Flow, que solo había jugado Minecraft durante unos meses, de repente subió un video de una partida con un tiempo de 11 minutos y 37 segundos. En ese momento se colocó a Flow B entre los días más rápidos de todos los tiempos. Menos de dos meses después, subieron tres carreras que duraron menos de 15 minutos, lo cual es bastante loco para alguien tan nuevo en el speedrunning como lo era Flow B. Esto llamó la atención de varios veteranos de Minecraft, uno de los cuales, Eleventi Billion, analizó cada una de las partidas de Flow B y llegó a una conclusión condenatoria. Tenía que estar haciendo trampa. ¿Por qué? Porque la suerte de Flow B estaba fuera del ordinario, o ya conocían las ubicaciones de varios elementos clave en el mapa, y estaban trabajando en un plan predeterminado sobre un paisaje que conocían, y no un mapa aleatorio. Por ejemplo, en este punto de la carrera, cualquier speedrunner estaría buscando una fortaleza, pero Flow B hace una línea recta en una dirección aleatoria, sin mirar a su alrededor o a su espalda. Ni una sola vez. Aquí se puede ver viviendas de lava que lleva un tiempo precioso deshacerse de ellas. La mayoría de los speedrunners simplemente habrían reiniciado el juego en este punto, pero Flow B siguió. Porque, como señaló Eleventi Billion, Flow B no estaba improvisando. Pero, estaba trabajando en un plan para un mapa que ya había jugado varias veces. Pero esa no fue la única forma en la que lo atraparon. Cuando reinicias en Minecraft, tienes que seleccionar varias opciones para crear tu nuevo mundo. Para acelerar este proceso, se crea una macro que aceleró el proceso y los efectos de sonido de click que genera se comprimen en esto. Corto, pero característico. Sin embargo, el jugador veterano de Minecraft, Ninja Brain, notó que la misma macro que Flow B usó en su carrera sonaba así. Son dos clics adicionales, pero la macro funcionó igual. Ninja Brain se dio cuenta de que los clics solo podrían haber ocurrido si la macro de Flow B incluyera dos pasos adicionales. Seleccionar más opciones de mundo y luego colocar una semilla específica. Luego eliminaron la selección que mostraba la pantalla Más opciones de mundo para que la semilla pareciera aleatoria, aunque era una que conocían y habían practicado. Su error fue irse en esos dos clics adicionales. Más tarde, se disculpó con la comunidad y reveló que todas menos una de sus recientes runs habían sido falsificadas. Después de eso, eliminó su canal de YouTube, cambió sus redes sociales y desapareció. Bueno, con analistas tan minuciosos como Ninja Brain y Evalanche Billion, me compadezco de cualquier otra persona que incluso piense en hacer trampa en un speedrun de Minecraft. SHIFT GTK Para demostrar que no están haciendo trampa, algunos streamers configurarán una cámara de monitor para que su audiencia pueda verla configurada y verificar que no haya otra pantalla oculta que estén usando con trucos. Esto es exactamente lo que hizo el popular jugador de Call of Duty, SHIFT GTK, cuando compitió en un torneo Vanguard 2021 con un premio acumulado de $7,000. Sus dos monitores se veían limpios, sin menús obvios para hackear o cuadros rojos a la vista. Pero cuando él y su equipo vencieron al equipo profesional de deportes electrónicos, Optic, todos comenzaron a mirar la cámara del monitor con un poco más de atención. Mientras analizaban un juego sospechoso en el que SHIFT estaba colocando una bomba, notaron que en la cámara del monitor se podía ver un punto blanco increíblemente pequeño que se disparaba en la pantalla. ¿Lo viste? Espera, déjame acercarme. Justo aquí. ¿Viste eso? Bueno, ese punto blanco coincidió con un jugador enemigo que apareció a la vuelta de la esquina. Eso es un wallhack. Uno con la configuración alterada para que las ubicaciones enemigas apenas sean visibles para la cámara del monitor. SHIFT fue rápidamente descalificado del torneo, pero no tomó bien su castigo. En lugar de eliminar silenciosamente todas sus redes sociales y perfiles de transmisión, como cualquier otro tramposo expuesto, SHIFT colocó una última bomba antes de desaparecer. Envió un tuit nombrando una larga lista de otros jugadores que, según él, también estaban haciendo trampa. Eso sí que es arrasar. Coswee Ahora, necesito tu ayuda con el próximo, porque no puedo decir si es una trampa o simplemente una estupidez. Un espectador anónimo me envió un video de un streamer de Twitch sin nombre que tenía abierto a su aplicación de chat de Discord. Llamado Cos, el usuario de Discord está chateando con incluidas Cheat Engine y Wiimod. Estas son hack aplicaciones bien conocidas, por así decirlo, y cada una permite a los usuarios instalar mods y trucos para diferentes juegos. Y en la llamada Cos le envía a The Baby un archivo Wiimod antes de dirigirse a un juego de NBA 2K21. The Baby también está transmitiendo NBA, así que parece que ambos están jugando o planean usar Wiimod para acceder a trucos en el juego. Una pequeña mirada al juego que está haciendo Cos trae a un personaje llamado twitch.tv slash Coswee. Así que seguramente este tipo no es lo suficientemente tonto como para haberse transmitido a sí mismo compartiendo trampas con otra persona. ¿Quién también estaba transmitiéndose a sí mismo recibiendo esas trampas? Si es así, es realmente el streamer Coswee o alguien que intenta engañarlo. Porque este es un nivel de estupidez que es tan tonto que es un poco difícil de comprender. Bueno, el canal de Twitch de Coswee cuenta con algunos videos en los que afirma que fue expulsado permanentemente del juego Roblox. No es un buen aspecto, pero eso no es exactamente incriminatorio. Entonces, ¿qué piensas? ¿Este streamer era en realidad Coswee o alguien lo estaba engañando? Házmelo saber abajo en los comentarios. X-Hate En 2021, The Esports Club Invitational de India invitó a los equipos a jugar Valorant por un premio acumulado de 300 mil rupias, unos 4 mil dólares en ese momento. Atrajo a equipos de todo el país con más de 6 mil fanáticos viendo la transmisión en vivo. Sin embargo, después de la primera ronda de cuartos de final, un martillo cayó sobre el equipo para Troopers. Uno de sus jugadores, X-Hate, recibió repentinamente una prohibición permanente de Valorant. Inicialmente, X-Hate afirmó que esto debe haber sido un error, que solo fue un problema técnico. Los fanáticos lo apoyaron y su equipo se acercó al desarrollador de Valorant Riot Games para obtener una aclaración y se les permitió continuar compitiendo en el torneo con un sustituto, aunque perdieron el siguiente partido. X-Hate siguió negando cada acusación por trampa, pero luego, en una llamada de Discord por stream con el líder del equipo, Pinks, dijo esto. Entonces, no había estado usando los trucos en el torneo, pero los había estado usando antes porque quería desesperadamente llegar a un nivel más alto en el juego. No es exactamente la defensa entrañable que parece pensar que es. No pasó mucho tiempo antes de que Riot Games publicara una declaración, revelando que X-Hate había estado usando software de terceros prohibido, una forma elegante de decir trampas, que habían detectado y, por lo tanto, habían prohibido su cuenta de forma permanente. Con la confesión y la prohibición permanente, X-Hate eliminó su cuenta de YouTube y desapareció. ¿Por solo un mes? A pesar de no poder jugar, regresó con una nueva cuenta, y para un nuevo equipo poco después. Ah, bueno, supongo que una vez que seas tramposo, siempre lo serás. Jamar from afar No necesitas miles de seguidores para exponer a los tramposos en estos días. Todo lo que realmente necesitas es una cuenta de transmisión propia. Un poco de paciencia y la esperanza de que, eventualmente, el tramposo que estás viendo cometa un error. Que es exactamente lo que logró hacer Poety TV o Sage Poet. Estaba transmitiendo a una pequeña audiencia mientras observaba a un streamer Hypixel de Minecraft llamado Jamar from afar y otro streamer llamado H-Without-S. Supuso que probablemente estaban usando trampas, así que se sentó a esperar tratando de atrapar a uno de ellos en el acto. Y mientras estaba, algo incompleto apareció a la izquierda, justo en el medio de la pantalla de Jamar from afar. ¿Viste eso? Computadora retrocede y acerca. Ah, sí. Un menú de software de trucos de Minecraft. Con player ESP. También conocido como Wallhacks. Mientras se encuentra en un servidor público. Bueno, la cuenta de Jamar from afar en YouTube, Twitch y TikTok parecía estar vinculada a otra cuenta llamada TechPandaGaming. Ahora, TechPanda parece estar prohibido en Twitch, pero la cuenta de YouTube de TechPandaGaming todavía está activa. Aloja videos con descripciones largas e incoherentes donde afirman que tienen prohibido jugar en ciertos servidores de Minecraft como Hypixel y que el sistema antitrampas está estropeado. Mmm, claramente no está tan dañado como pareces pensar. Querido amigo bloqueado por hacer trampa. Mecaracion Cuanto más speedrunning observo, más respeto le tengo. Se necesitan cientos, a veces miles de horas para memorizar un juego completo y presionar los botones y sincronizar correctamente. Todo para completarlo en el menor tiempo posible. Eventos como GameStone Quick muestran a algunos de los mejores jugadores en sus categorías de juegos, invitándolos a mostrar sus habilidades frente a grandes audiencias en vivo y en línea. Es mucha presión para los speedrunners que algunos simplemente no pueden manejar. El speedrunner Macaracium, por ejemplo, fue invitado al evento 2022 Summer GameStone Quick para jugar Metal Gear Rising Revengeance de forma remota. La partida en sí parecía legítima, pero después de que se cumplió un objetivo de donación de caridad, también se le pidió que jugara a través del DLC Blade Wolf del juego. Pero fue entonces cuando Macaracium levantó algunas banderas rojas. ¿Notaste algo malo con ese video? ¿No? Retrocedamos y echemos un vistazo a lo que está haciendo con sus manos aquí. Entonces, está jugando en una PC con el mouse en la mano derecha. Si es así, ¿cómo se mueve su avatar, una acción controlada por el mouse, mientras su mano derecha está en el aire? Bueno, dice que movió el ratón con la mano izquierda. Eso sí que es una lección extraña, especialmente en un evento cronometrado. Los espectadores también notaron una falta audible de ruidos de teclado en el segmento de Blade Wolf. Entonces, cuando rompió el récord por 25 segundos completos, no todos estaban convencidos de que fuera legítimo. Luego, en julio, se sinceró con uno de los jefes de cumplimiento del evento. Como sospechaban, la partida había sido pregrabada y empalmada a la perfección. Fue una idea, solo que no la había realizado en vivo, ya que había cambiado los archivos guardados después de terminar la carrera principal. Pero no se escondió detrás de ninguna excusa tonta. Se disculpó profusamente, reconoció que había actuado de forma egoísta y dijo que no quería que fuera considerado para ninguna tabla de clasificación, ya que sería injusto para el resto de la comunidad. GameStone Quick le prohibió asistir a cualquier evento futuro y eliminó sus registros del archivo de YouTube. Bueno, irónicamente, parece que va a tomar tiempo dejarlo atrás. Nadia Cuando se trata de ser acusado de hacer trampa, Nadia está más señalada que la jugadora y streamer de Call of Duty Warzone, Nadia. Comenzó a transmitir en enero de 2021, y su modo de juego en Warzone atrajo a una audiencia de más de 900.000 seguidores en Twitch. Pero a medida que sus fans crecían en número, también lo hacían las personas que dudaban de su habilidad, y comenzaron a criticar cada segundo de su juego. Parece que todos los hombres con vello facial y acceso a la fuente Fortnite han hecho un video sobre la prueba innegable que tienen de que Nadia engaña, miente o está expuesta. Algunos están espeluznantemente obsesionados, pero han captado algunos videos cuestionables, como este. Sí, disparar a una pared en el mismo lugar donde alguien está parado detrás es bastante sospechoso. Podría indicar que está usando wallhacks. Sin embargo, otros han señalado que dejó caer una caja de municiones desde esa dirección. Así que escuchó a alguien allí y simplemente no sabía dónde. Es razonable. Pero, ¿qué hay de aquí? ¿Dónde fue bloqueada? Un protocolo que Activision activa cuando sospecha que un jugador está haciendo trampa y lo coloca en vestíbulos especiales que están llenos de otros presuntos tramposos. Los cazadores de hackers se apresuraron a afirmar que esta era una prueba más innegable de que estaba haciendo trampa. Sin embargo, otros argumentaron que había estado jugando desde diferentes lugares en los días anteriores, imitando los efectos de una VPN, lo que podría haber provocado el bloqueo. En cualquier caso, los desarrolladores de Activision la desbloquearon poco después. Otro punto en un evento en vivo de Call of Duty. Aparentemente fue expulsada por hacer trampa mientras estaba en transmisión. Pero las imágenes que supuestamente muestran que los moderadores la expulsaron por hacer trampa demostraron que en realidad solo tenía problemas técnicos y necesitaba ayuda. No le estaban pidiendo que se fuera. Algunos han ido un paso más allá como Rara, quien publicó mensajes filtrados supuestamente de Nadia a una persona desconocida, alegando que alguien había desbloqueado a Skins para sus armas en su cuenta. Cualquiera que haya visto la parte 4 de esta serie puede recordar que esa es la misma excusa que usó el jugador número 2 de Vanguard después de que lo atraparon haciendo wallhacking. Los dos elementos están vinculados, eso es seguro. Pero sin que los wallhacks se deslicen en la transmisión de Nadia, no es concluyente. Y muchos otros parecen estar de acuerdo. El renombrado streamer y jugador XQC revisó algunos de estos videos y determinó... Las acusaciones son interminables y todas las supuestas pruebas de sus trampas están lejos de estar bien. Esto sería suficiente para ahuyentar a casi cualquiera, pero no Nadia. En cambio se inclinó inteligentemente hacia él. Subiendo videos titulados, me prohibieron Warzone y me expulsaron por hacer trampa. Ella alude constantemente a hacer trampa y nunca configura una segunda cámara web para mostrar sus pantallas. Nunca cede ante los escaneos de PC ofrecidos, publica confesiones falsas con capas de sarcasmo y los cazadores de hackers lo han disfrutado, impulsando su crecimiento y el de ellos. Los videos más populares y rentables de muchos canales de cazadores de hackers giran en torno a Nadia. Entonces, todos ganan. Si estos canales realmente quisieran derribarla, simplemente dejarían de hacer videos sobre cada uno de sus movimientos. Esperarían un verdadero desliz y luego irían por ella. Pero entonces, ¿sobre qué harían contenido? Entonces, hasta que veamos Wallhacks en su transmisión o reciba una prohibición permanente de Activision, Nadia estará ocupado haciendo que todos ganen dinero. ¿Pero crees que Nadia está haciendo trampa? Házmelo saber abajo en los comentarios. Exonis Hacer trampa para obtener poder es una cosa, pero hacer trampa para obtener dinero es otro nivel de bajo. Uno en el que el jugador turco y streamer profesional de Twitch, Exonis, estaba dispuesto a hundirse en diciembre de 2022. Compitiendo en el Call of Duty Warzone World Classic con un premio acumulado de $100,000 en juego, surgieron sospechas sobre Exonis unos días antes del evento. Parecía estar apuntando a los oponentes a través de las paredes, una señal reveladora de que probablemente tenía un wallhack activo. Durante el torneo, los espectadores le pidieron que abordara estas acusaciones de trampa, demostrando que no tenía un monitor secreto que mostrara todos estos trucos. Engreído abrió la configuración de su pantalla para demostrar que solo estaba usando dos monitores, pero se detectó un tercer monitor en su configuración. Trató de explicarlo como un problema técnico, así que instaló una cámara de monitor, que es donde todo se vino abajo. Durante el torneo, movió uno de sus monitores cuando apareció un menú de apariencia inusual. Inicialmente trató de afirmar que se trataba de un menú de pantalla. Una mejor excusa de fingir que había mostrado una imagen, eso es seguro. Pero el Tribunal de la Opinión Pública rápidamente decidió que era más probable que se tratara de un software de trampa. Activision fue criticado por no investigar a fondo al jugador, y Exonis borró todas sus redes sociales y cuentas de transmisión sintiéndose culpable. ¡Qué trágico! Alexa, toca Another One Bites the Dust. ¿Conoces a más gamers que hayan sido atrapados haciendo trampa que no hayas visto en este video o en los otros videos de esta serie? ¡Comparte con nosotros tu respuesta! Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.